El arranque de 2021 ha estado marcado por grandes megarrondas de startups tecnológicas, como han sido Globo, Yevan Talent o Wallapop, entre otras. ¿España empieza a despuntar en el nicho de compañías tecnológicas y disruptivas? Sin duda, España está empezando a despuntar. Todavía le queda recorrido, pero es verdad que está madurando muy favorablemente y quiero recordar que este año estamos en récord de inversión en cuanto a Venture Capital. Cardumen Capital está ultimando el lanzamiento de un nuevo fondo de más de 80 millones de euros. ¿Cuál será la estrategia de inversión de este nuevo vehículo? Nosotros venimos previamente de haber lanzado un fondo previo enfocado al mercado de Israel. Este fondo previo invierte en empresas B2B de Deep Technology en el mercado de Israel, enfocado en tres áreas, Inteligente Artificial, Ciberseguridad y Big Data. Este fondo consecutivo va a hacer exactamente lo mismo. Va a invertir entre 15 y 20 empresas en el mercado de Israel, en B2B, en Deep Technology. También comentar que este fondo es un fondo regulado en España. Es un fondo capital riesgo español que invierte en Israel. ¿Creen que estamos asistiendo a la consolidación del Corporate Venture Capital en España? Sí, lo estamos. A día de hoy hay mucha actividad de Corporate Venture Capital en España. Los corporates empiezan a hablar el mismo idioma que las empresas tecnológicas. Nosotros en nuestro fondo ya contamos con tres inversores importantes que vienen del mundo de Corporate Venture Capital, como es ELEWIT, como es Repsol y Banco Sabadell. Yo creo que es una tendencia que está aquí a quedarse y también añade muchísimo valor.